La gran sensación otra vez con mi canción y una nueva audiencia con mucha emoción Pues yo traigo fiesta, todos gritan, es primer impacto porque ocurrió así Así que volveré, volveré y vuelvo a problemas conmigo, sin problemas lo resuelvo Bailen, gocen, bailen, letras de San Ipapo, música de Don Babel Y es, pa' que te molte, pa' que te engruje, cuidado si me pisa Bueno me empuje, ni con la grúa de un ritmo loco y me doy un trago Pero con coco, lo traigo un poco, yo no te escucho ¿Cuándo lo trajiste? Vile con mucha alegría, dinero, mujeres, amor, mmm, ok, así es mejor pa' gozar Bailan, gocen, bailan, lo bueno pa' bailar Para no ser así San Ipapo Ajá San Pa' que tose con San Ipapo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!